Fijaros, lo que estáis viendo a la izquierda es una tabla en Notion, pero lo que estáis viendo a la derecha es una tabla en Obsidian. O sea, por fin en Obsidian podemos tener la información clasificada como en Notion en tablas e incluso también desde Obsidian podemos configurar cada columna con distintos tipos de datos. Como acabáis de ver, ya tenemos un plugin en Obsidian que nos permite visualizar datos en tablas como en Notion. Avisaros que es un plugin muy muy sencillo de manejar y está muy bien hecho, muy bien diseñado, es muy usable, pero tiene muchas opciones. Por eso, estar muy atentos hasta el final del vídeo porque vais a ver cómo combinar distintas de esas opciones que os pueden hacer cambiar vuestros flujos de trabajo. Y sin más dilación, vamos a ver este plugin en Acción. Vamos a echarle un ojo comparándolo con una tabla de Notion. Vamos a ver esas diferencias. Entonces, en Notion, cuando vemos aquí registros en las tablas, realmente son páginas. Si yo voy a este registro, porque esta sería la tabla de mis vídeos de YouTube, es una tabla de ejemplo. Si yo le digo que abrir, veis, aquí sería una página donde yo pueda aquí escribir lo que quiera, mi información o el guión de este vídeo. Y aquí tengo propiedades comunes de esta nota, de esta página. Entonces, como esto va a ser el guión de un posible vídeo, pues estas son las propiedades comunes, que sería el estado, donde aquí tendría distintos estados de un posible vídeo para YouTube. La descripción, la fecha de publicación, los minutos que va a durar y el tema. Y esta sería otra. Es otra página que también tiene propiedades en común, porque también es un vídeo de YouTube. Y entonces, las tablas lo que hacen es agrupar las propiedades en común para colocarlas en columnas. Entonces, todas las propiedades en común que tienen estas notas, por ejemplo, una de ellas sería estado. Pues entonces me las tabula, me las deja de una forma ordenada. Pero, hay que ser muy conscientes que estos son páginas. Si nos vamos al menú, y yo aquí le digo añadir una página nueva, y yo le digo hola. Y aquí escribo lo que sea. Me la añade dentro de la tabla. Y al haberla añadido dentro de la tabla, me está cogiendo las propiedades que hay en esta tabla. Pero es que estas propiedades de esta página, y esto es importante que lo entendáis en Notion, están ancladas a la tabla. Sin embargo, en Obsidian nos va a dar la flexibilidad de que cada nota tiene sus propiedades y son independientes de la tabla. No sé si me he explicado, pero quedaros con que las propiedades en Notion están ancladas a la tabla. Y en Obsidian están ancladas a la nota. Y las podremos explotar, ya no solo desde la tabla, sino desde distintos sitios. Y ahora vamos a Obsidian. Bueno, pues ahora estamos ya dentro de Obsidian. Y lo primero que vamos a hacer es instalar el plugin. Vamos como siempre a la rueda dentada. Vamos aquí a buscar, en plugins externos, buscar. Y aquí escribimos Database Folder, que es este. Yo ya lo tengo instalado, vosotros le daríais a instalar y activar. Tenéis que tener muy en cuenta el Database Folder, depende del plugin Database View. O sea, tenéis que tener instalado el Database View. No os preocupéis. Bueno, ya está instalado el plugin. Y ahora, precisamente en esta carpeta, que por cierto, os dejaré acá abajo en la descripción, de ejemplo. Por si en vez de querer hacer los ejemplos, vosotros queréis apoyaros en los ejemplos que voy a explicar en este vídeo. Y en los que he explicado en otros vídeos anteriores de YouTube. Aquí debajo en la descripción, os digo cómo conseguir precisamente esta carpeta de ejemplos de Obsidian, de todo mi canal YouTube. Bueno, vais aquí. En esta carpeta, es donde voy a dejar todos los ejemplos que vais a ver aquí, en este vídeo sobre este plugin. Entonces, yo aquí le digo crear carpeta. Una nueva carpeta. Y lo voy a llamar recetas. Entonces, yo ahora me sitúo encima de la carpeta recetas. Y le digo botón derecho. Y le voy a decir esta. New Database Folder. Y tachán, ya tengo la tabla. Entonces, en esta tabla le puedo poner el hombre que me dé la gana. Pero, ahora hay que rellenarla con los registros, con las filas. Entonces, yo voy aquí y le digo... A medida que he ido creando registros, me va creando aquí tres ficheros. En esta columna de aquí, le puedo dar el nombre. Por si quiero que el título sea distinto del nombre de la nota. Esto, veis, es el nombre de la nota. Y aquí podría poner otro título, con otras palabras clave. Bien, aquí puedo decirle dificultad. Y le pulso este botón. Y entonces, se me ha añadido otra columna. Yo a la columna le podría poner de qué tipo es. Incluso podría marcarla como un Select. Y entonces, yo en este Select, incluso mediante Mojis, Bueno, entendéis la idea, ¿no? Es que he creado, mediante Mojis, y distintos tics, marco la dificultad de cada receta. Y entonces, cuando marco en una celda, puedo elegir distintos tipos de estado de dificultad para esa celda. Incluso, yo si voy aquí, en Settings, podría incluso cambiar el color. Si este color rojo no me gusta, y quiero que sea, por ejemplo, un verde, le podría marcar así. Un verde más clarito, ahí. Puedo añadir otra columna de fecha. Y a esta fecha le pongo un tipo Date. Entonces, yo puedo marcar aquí la fecha, el 5 de septiembre. Como veis, puedo crear distintos tipos de columnas con distintos tipos de datos. Puedo añadir otro campo que sea numérico, que sea duración. Vais pillando la idea. Entonces, yo aquí puedo ver los distintos tipos de datos. Puedo marcar texto. Esta, de hecho, esta tiene que ser numérica. Ahora, creo otro campo, que sería tipo. Y este tipo, le voy a dar de valor, que sea Tags. Tags, a diferencia de Select, es que Select solamente puede tener un estado único. Ese registro solamente puede ser difícil, medio o fácil. No puede tener dos a la vez. Sin embargo, este Tags puede tener distintos estados, distintas variables. El tipo de dato, Tags, me permite meter varias temas o varias etiquetas a un mismo registro. Entonces, como estáis viendo, yo puedo tener distintos tipos de datos. Texto, como era el título. Numérico, como era la duración. Select, como era la dificultad. Tags, como era el tipo. Checkbox, que estos son tareas. Esto lo veremos luego. Campo, fecha, año, mes y día, y tiempo y fecha. O sea, año, mes y día, hora y minutos. Luego, para cada tipo de dato, veis que lo podéis hacer descendiente, ascendiente, y os cambia todo. Podéis moverlo aquí, insertar una celda aquí en este lado, podéis borrarla, podéis esconder una celda, por ejemplo, esta, la escondo, la podéis borrar, podéis ver los etis de cada una de las celdas. Esta, por ejemplo, la voy a esconder. Entonces, esta sería mi tabla que he creado en la carpeta recetas. Y mientras yo estaba creando aquí registros, como estáis viendo, se me han ido creando aquí otros ficheros. En este caso, sería en salada clásica. ¿Y qué es lo que me ha hecho este plugin? Es que me ha creado un fichero donde contiene todas las propiedades correspondientes a las columnas que he ido añadiendo. En este caso, título de receta, que estaba vacío, el grado de dificultad, la fecha, la duración y el tipo. Y lo mismo con la paella y lo mismo con el arroz con pollo. Luego aquí, yo debajo, ya podría poner los pasos o el procedimiento de cada una de las recetas. Blablabla, voy a escribir. O sea, fijaros muy bien el funcionamiento del plugin. Esta, que pone receta, sería la tabla, que aquí la podéis marcar delante. tabla en mayúscula, para que se quede bien claro a nivel visual que es una tabla. Y luego todos los ficheros que están dentro de la carpeta recetas son los distintos registros con sus propiedades. Si os dais cuenta, es muy similar a Notion. Pero con una diferencia que luego veremos. Es que estas propiedades no están ancladas a esta tabla, sino que incluso desde una tabla, desde otro sitio, podríamos recuperar estos registros que hay aquí. Cosa que en Notion no podíamos. Bueno, hemos visto este ejemplo partiendo desde una tabla desde cero y al hacer la tabla me ha creado estos ficheros. Vamos a verlo al revés. Vamos a ver cómo, en función de unos ficheros que ya están creados, que serían estos, de donde yo tengo ya distintos metadatos ya creados, y aquí podría estar mi guión del vídeo de YouTube, cómo crear una tabla que represente visualmente en una tabla todas las propiedades y metadatos que hay en todos estos ficheros que están debajo de esta carpeta. Entonces yo me pongo aquí en YouTube, botón derecho y le digo crear nueva tabla. Pulso y tachán, como veis, me acaba de crear una tabla y aquí en File ya podemos ver que están todos los ficheros donde ha encontrado propiedades o metadatos. Entonces ahora, como estáis viendo, no me ha cogido todos por defecto porque se los tengo que ir añadiendo yo, por si acaso alguno no me interesa. ¿Cómo se hace esto? Pues tenéis que ir aquí, darle a pulsar más, llame de aquí para crear desde cero, tenéis que hacerlo desde aquí. Y si le dais al desplegable, al combo, os salen todos los metadatos que tienen estos ficheros, que son todos estos de aquí. Entonces vamos a hacerlo y le vamos dando a uno título y le digo añadir. Y ya he añadido todos los metadatos que había en esos ficheros. Y tachán, ya tenemos la tabla con todos los metadatos y propiedades que había en estos ficheros. Recordad, os abro uno de ellos. Estos, por ejemplo, este de aprendizaje selectivo y cero digital, que el nombre del fichero era YouTube aprendizaje selectivo y cero digital, está aquí. Y con todos sus metadatos que están estos. Por cierto, si aquí os sale este símbolo, es porque aquí en settings podéis configurar si queréis que embeba links o no. Y en este caso, si lo desactivo, podíais embeber contenido multimedia. Si le dais desactivar como yo he hecho, lo que os sale es el link. Entonces aquí abajo, si me veis el scroll, veis que ya tenéis aquí todos los datos. De hecho, fijaros que os he puesto distintos tipos de datos para que veáis la potencia de este plugin. Este es un dato numérico y este es un dato texto. Pero atención, lo que estáis viendo es que el texto que pongáis en la celda es capaz de renderizarlo a Markdown, como estáis viendo. E incluso es linkable. O sea, yo aquí he puesto un link. O sea, el contenido de las celdas puede ser renderizado a Markdown y HTML. Por eso lo veis en distinto formato y aquí veis un link que yo podría perfectamente ir a ese link de ese día. Aquí cuando cargáis una tabla sobre los metadatos que hay en ficheros, tenéis que ir corrigiendo y adaptándolo al tipo de dato que eso no lo hace todavía el plugin que corresponde a cada uno. Por ejemplo, este sería numérico. Este sería uno de tags. Este sería de fecha. Date. Este sería de texto. Este sería de URL, que es texto. Este sería de estado. Entonces sería de selector, porque solamente puede haber uno. O sea, los vídeos de YouTube solamente pueden estar en un estado, que son idea o publicado. El título, que es el modo texto. Y los ficheros. Aparte de poner las propiedades para cada tipo de columna, también podemos crear filtros. Voy aquí y le digo añadir filtro y le digo, dime solamente los que el estado sea igual a idea. Y lo añado. Y ahora aquí, ahora, ¿veis? Con esto quito los filtros y con esto añado un filtro. Me ha dicho el autor del plugin que lleva en su roadmap poder guardar filtros. Poder guardar distintos tipos de filtros para usar en el que cada momento nos interese. Puedo también combinar distintos filtros. Por ejemplo, en vez de idea, puedo poner que sea publicado y que los minutos sean mayor de 15. Los minutos de duración del vídeo. Activo el filtro y me muestra solamente los dos vídeos que superan 15 minutos y que están publicados. Si queréis desactivar el filtro, marcáis aquí y ya la veis la tabla normal, sin filtros. Y cuando queréis activarlos, la marcáis aquí. Y esto sería para ir añadiendo filtros a la tabla. Que lo que está haciendo es filtrar las notas o ficheros que ciertas propiedades cumplan unas condiciones. Ni que decir que estos son links clicables. De hecho, si me pongo aquí, yo podría previsualizar la nota que hay precisamente aquí, en este fichero. Y ahora os voy a enseñar una cosa muy interesante que no tiene Notion. Si vamos aquí a Settings y activamos estos tres metadatos, estos dos ciclos tienen Notion, que es para saber cuándo un registro ha sido creado y modificado, pero este último es muy interesante. Este último me va a devolver las tareas o todo lo que tenga Checkbox en cada una de las notas que filtre. Atención. Y tachán. Me aparecen las tareas de este fichero. Yo, de hecho, si cierro este y abro este otro, veis que aquí tengo las distintas tareas que forman que forman mi flujo de trabajo para este vídeo, que es preparar el canvas, preparar el guión, grabar y publicar. Y solamente tengo hecha la primera. ¿Veis? Y me marca las que tengo pendientes. Si quisiera yo que me marcase esta, tengo que ir aquí y en Settings decirle que no me las esconda. Lo desactivo y tachán, me aparece. De hecho, yo puedo marcar desde aquí. Y veis, me la está marcando. O sea, yo puedo estar quitando y poniendo tareas desde la propia tabla. Por eso os decía antes que este plugin puede cambiar muchos de vuestros flujos de trabajo. ¿Os dais cuenta de la importancia de que incluye en la propia celda las tareas, o sea, los checkbox que hay en las notas? Entonces, al incluir tareas en una tabla, todos los checkbox que haya cuando digo checkbox son casillas de marcado, checkboxes, casillas de marcado que haya en cada una de las notas, las va a incluir en las celdas siempre que marquéis tareas. Y por cierto, ya he visto que me ha añadido dos columnas más que es la de creado, cuando he creado esto y modificado. En Obsidian, aquí en estas tablas hay un campo que existe en Notion y que no existe aquí que es el de URL. Aquí no hace falta porque aquí simplemente con marcar texto y decirle que no es un recurso multimedia embebido, ya directamente esto ya es clicable, yo puedo hacer clic aquí y me iría al vídeo en YouTube en cuestión. Por eso aquí no hace falta el campo URL. Por si no ha quedado claro lo que hace este plugin es que esta tabla lo que hace es que llama al plugin DataView y le dice devuélveme todos los ficheros que estén bajo mi actual carpeta o sea, donde yo haya creado la tabla en la carpeta en la que está la tabla le dice devuélveme todos los metadatos de todos los ficheros que estén debajo de mi actual carpeta que es YouTube o sea, incluso si hubiera subcarpetas en YouTube también rescataría todos los ficheros que hubieran en esas subcarpetas y de esos ficheros que hay en las subcarpetas y los ficheros que hay en la carpeta de YouTube coge todos los metadatos todo esto que hay aquí las propiedades clave valor y las agrupa por propiedades en común que serán las columnas en una tabla e incluso si hay tareas coge todos los checkboxes todas casillas de marcado de todos los ficheros que hay abajo la carpeta YouTube y subcarpetas y me los pondría en una columna por eso este plugin depende de DataView porque este plugin lo único que hace lo único entre comillas es que representa en tabla todas las consultas que le devuelve DataView por eso si algún día veis algún error de alguna cosa que nos cuadra es porque DataView no está refrescándole los resultados a la tabla este plugin lo único que hace es plasmar en tabla lo que le devuelve DataView el plugin DataView y aquí os he enseñado una cosa que es que le estaba diciendo que me devuelva lo que hay en la actual carpeta pero como veis hay más opciones en curso en vez de que le devuelva lo que hay en la actual carpeta podríamos crearle nosotros una propia consulta en DataView para que nosotros aquí lanzamos la consulta DataView con los criterios que sea y los ficheros que le devolvería esa consulta DataView no lo representaría en una tabla de hecho vamos a hacer otro ejemplo aquí voy a crear otra tabla me ha creado esta porque por defecto me va a buscar lo que hay en la actual carpeta que es esto pero atento no os pestañéis si en vez de poner esto ahora le digo Tag y le digo quiero que me vayas a buscar todos los ficheros que tengan la etiqueta viajes que hay dos ficheros que para hacer este ejemplo le he puesto la etiqueta viajes y Tachán me devuelve dos ficheros que esos dos ficheros son estos que están aquí de hecho esto lo cierro estos dos ficheros mi viaje a Ibiza y París que son dos ejemplos chorrones que he creado veis que tiene la etiqueta viajes pues ha cogido estos metadatos y ya se los ha devuelto a esta tabla ahora ya solo tendría que ir aquí y aquí iré añadiendo cada uno de ellos y me muestra los metadatos que había en estos ficheros con su fecha por ejemplo viaje a Ibiza el 13 de septiembre lo tengo aquí 13 de septiembre viaje a Ibiza y estos ficheros que estáis viendo de París y mi viaje a Ibiza no están en esta carpeta están aquí arriba de hecho yo podría coger este fichero de viaje a Ibiza y lo puedo sacar fuera lo puedo llevar aquí a Marta y me lo sigue mostrando ¿por qué? porque ahora el criterio es por etiqueta sobre todo Bolt de Obsidian y mirad que también puedo hacerlo sobre una nota de enlaces salientes decirle todos los enlaces salientes que tenga una nota devuélveme los metadatos y clasificámelos en una tabla todos los enlaces entrantes que haya una nota métemelos en una tabla o sea en una nota que le diré aquí me cogería todas las notas con enlaces entrantes a ese fichero que yo le ponga me cogería todos los metadatos y me los colocaría en una tabla y esta sería una consulta DataView para ya fabricarla en nuestra medida pero pensad un poco la importancia de esto a diferencia de Notion donde los registros que había en la tabla esos registros esas propiedades estaban ancladas a la tabla en Obsidian las tablas van por así decirlo a buscar las notas que estén fuera o sea esto es mucho más flexible que en Notion porque desde cualquier punto del vol puedo crear una tabla donde represente los metadatos de distintos ficheros que cumplan un criterio que le haya indicado aquí bien en la carpeta adjunta por etiqueta por enlaces salientes enlaces entrantes o la consulta de DataView bueno decidme en los comentarios luego aquí abajo al final del vídeo que os parece este plugin pero más cositas también que sepáis que aquí en Settings podéis cambiar la vista si queréis que sea más compacta de la tabla que quede más ajustadita que sea más ancha para que quepan mejor los datos podéis fijar alguna columna de la tabla para que cuando hacéis scroll en horizontal este scroll de aquí se quede el primer campo fijo y como veis muchas más cosas que no continúo para no hacer más largo este vídeo pero os voy a enseñar una cosita más Redwise una herramienta externa que uso yo para traerme todos mis subrayados tweets y otra información externa a mis notas de Obsidian me la coloca aquí en estas carpetas pues yo de forma muy sencilla ya me he creado una tabla con toda mi información que me trae Redwise pero esto solamente ha sido crear la tabla y como todos estos libros tweets artículos que me trae Redwise ya contienen metadatos para este plugin es muy fácil representármelos en una tabla como estáis viendo entonces me ahorra muchísimo trabajo y me permite desde aquí editar a diferencia de Notion lo que le falta todavía es poder meter relaciones ajenas meter rollups o sea que este campo de esta tabla se puede relacionar con el campo de otra tabla eso todavía no está cosa que Notion sí que tiene le falta todavía incluir fórmulas que eso va a ser el siguiente hito que van a incorporar en este plugin pero a diferencia de Notion lo que hace muy bien este plugin es lo que os he dicho antes es capaz de en una tabla representar propiedades que haya en ficheros que no estén atados a esa tabla o sea que estén por cualquier lado del vol eso Notion no lo tienen cosa que a Obsidian le da muchísima más flexibilidad que sepáis que el desarrollo del plan de este plugin es muy ambicioso por tanto las bases que es lo más difícil ya están y el objetivo va a ser que este plugin termine teniendo tableros Kanban diagramas de GAN cronogramas o líneas de tiempo e incluso creo que es el nuevo el siguiente hito de este plugin es que tenga fórmulas o sea fórmulas exactamente igual que el Notion que esto es importantísimo para empezar a construir ya herramientas con Obsidian aprovecho también para dar las gracias a Rafael el autor de este plugin que precisamente estuvimos charlando esta semana y me estuve enseñando el plugin y también que fue súper accesible a todas mis dudas y sugerencias que fueron saliendo incluso realizar alguna actualización para dejarle plugin ya fino precisamente para esta demostración y por eso os animo que si os ha gustado este plugin vayáis a su página de GitHub aquí abajo os lo dejaré en la descripción para que le paguéis algún café como agradecimiento a todo este trabajo eso es todo chao chao ¡Gracias! ¡Gracias! Chau!